Le gusta el bate a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del carnicero. Hola que tal mis amigos, nosotros somos el grupo Merenglas. Te invitamos que goce, que disfrute con mi amigo el pájaro madrugador, el S. Sachs Rupero. ¡Pájaro Sachs Rupero! Sachs de la hora.